Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En una autopista al norte de Virginia, un sorpresivo ataque con disparos a un grupo de empleados de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, impactó a la nación. El FBI tomó el control y comenzó una búsqueda a nivel nacional que con rapidez se convirtió en una cacería humana internacional. Los agentes esperaban que después de años de investigación, una operación audaz por casi todo el mundo pusiera fin a una búsqueda global. Los archivos del FBI Persecución Internacional Langley, Virginia, un suburbio de Washington, D.C., alberga la sede principal de la Agencia Central de Inteligencia. Es el lunes 25 de enero de 1993. Inicia otra semana laboral para miles de empleados de la CIA que se desplazan como siempre a trabajos en la Agencia Mundial de Inteligencia de los Estados Unidos. Trabajadores de diferentes niveles de seguridad y experiencia esperaban en el semáforo para girar a la izquierda hacia el complejo de la CIA. Todos iban solos en sus autos, excepto una joven pareja que se había conocido en la CIA y se había casado hacía poco. Quiero llegar pronto. Como recién casados, parecían tener toda su vida por delante. Entonces, el joven fue impactado desde atrás por la bala de un pistolero. Dos empleados detrás del hombre salieron de sus vehículos cuando éste comenzó a acercarse. Una tercera empleada huyó antes de que pudiera dispararle. Dos más pasaron la luz roja mientras sus autos eran impactados por balas. Entonces, el pistolero atacó a un sexto auto y disparó dos veces a un hombre de 61 años a quemarropa. Detrás de ese auto, el pistolero se dio cuenta de que el primer hombre a quien disparó aún vivía. ¡Oh, Dios mío! Apuntó al hombre herido, esta vez matándolo, pero perdonando a su esposa. ¡Oh, Dios mío! Solo quedaba otro empleado congelado por el miedo. Este hombre de 66 años murió al instante de dos disparos. ¡Oh, Dios mío! Después de que la joven oyó al asesino alejarse, corrió para ponerse a salvo. Decenas de llamadas urgentes al 911 inundaron la central telefónica en el condado de Fairfax, Virginia. Se ordenó a todas las unidades disponibles atender el llamado. Personal de emergencias de varias ciudades corrieron para salvar a aquellos que se aferraban a la vida. El detective del condado de Fairfax, Fred Fyfe, fue asignado al caso como detective principal. Una de las primeras medidas que tomamos fue asegurar el perímetro. No estábamos seguros de con qué tipo de individuos estábamos tratando, así que tuvimos que acordonar con seguridad armada el perímetro de la escena para evitar un nuevo ataque. Los helicópteros buscaron al fugitivo desde el aire. Varios automovilistas reportaron verlo huir a los bosques circundantes después de que se alejó del lugar. La CIA de inmediato envió a sus fuerzas tácticas de seguridad para inspeccionar el complejo de más de un kilómetro cuadrado y sus alrededores. La búsqueda exhaustiva no dio resultados. Las autoridades aseguraron un perímetro de cinco kilómetros y cerraron la ruta 123, excepto para el personal de emergencia. En la escena del crimen, la policía encontró dos personas muertas y tres heridos de gravedad. Otras cuatro escaparon y lesas, tres de ellas mujeres. El agente especial del FBI, Brad Garrett, llegó momentos después del tiroteo. Lo primero que hacemos al llegar a una escena del crimen es preguntarnos qué es lo obvio. Lo obvio era que eso parecía estar dirigido a la CIA. Podría estar dirigido a las personas que fueron atacadas, pero era evidente que alguien quería hacer una declaración pública durante la hora pico del tráfico. Las víctimas fueron llevadas a hospitales del área mientras los investigadores comenzaban a entrar para entrevistar a los sobrevivientes. El primer paso fue informar al público y a las fuerzas policiales del área la descripción del fugitivo y su vehículo. Pero la mayoría de los testigos vieron poco y sus relatos variaban. Los testigos declararon que el sospechoso era un hombre, un sujeto con test de tipo casi olivácea armado con un rifle. Y esa fue en esencia la descripción compuesta que pudimos recoger. Su altura variaba. El vehículo pasaba de ser una camioneta ranchera marrón hasta una azul. Creo que muchas de las personas estaban en una situación de pánico y estaban protegiéndose para no ser víctimas. Una mujer lo vio más de cerca que la mayoría. Describió al pistolero como un hombre de cabello oscuro de más de 30 años vistiendo chaqueta color canela y pantalones oscuros. Aunque él la tenía en la mira, por alguna razón optó por no dispararle. analizamos a los individuos que fueron asesinados y nos preguntamos ¿podría haber una conexión? ¿habían hecho algo en el pasado de lo que alguien podría querer vengarse de ellos por alguna razón? Ya fuera algo personal o profesional había que verlo de estas dos formas. La escena del crimen cubría un área de 42 metros cuadrados. Trozos de vidrio y casquillos cubrían el asfalto. Los técnicos forenses tenían que registrar todos los detalles antes de que los cuerpos de las dos víctimas asesinadas pudieran ser retirados de sus autos según Jeff Miller, detective de escenas del crimen del condado de Fairfax. Tenía un deber con ellos y mi deber era que debía convertirme en su voz. Habían sido asesinados. Allí había unas personas que quedarían en silencio para siempre y alguien tenía que hablar por ellas. Esa es la forma en que lo veía que era su voz y era mi trabajo encontrar lo que sea que nos ayudara a encontrar o identificar a la persona responsable de esto. Los investigadores de la escena del crimen recuperan diez casquillos vacíos. Ellos piensan que quizás fueron disparados por un AK-47. Hacia la parte trasera de los autos, desde donde el pistolero comenzó a disparar, los técnicos también recuperaron una bala sin usar. La evidencia forense siempre dice la verdad. Nunca está enturbiada por la percepción de alguien. Nunca te miente. Siempre nos dice la verdad y es mi deber encontrarla. Todo lo que tengo que hacer es encontrarla. Y una vez que la encuentre y pueda examinarla, me dirá con exactitud lo que sucedió. El proyectil sin percutar encontrado les indicó a los investigadores que el arma era semi-automática y que tal vez se atascó antes de que el asesino disparara su primera ronda. Al observar la ubicación de los casquillos en relación con el vidrio roto, el equipo pudo determinar las trayectorias y el orden de las balas disparadas. Los investigadores también recolectaron muestras de vidrio de cada una de las ventanas rotas de los vehículos. Esperaban que la combinación de los varios tipos de vidrio encontrados en el mismo lugar resultara significativa. Había varios autos diferentes. Cada uno de ellos era de un fabricante diferente. Había un auto alemán, uno estadounidense y otro sueco. Los vidrios que colocaban en esos autos son diferentes. Si algo de estos vidrios hubieran salpicado sobre el pistolero, así fuera microscópico. Y si alguien tuviera estos tres tipos diferentes de vidrio en su ropa, eso podría ser probatorio en una investigación. Mientras los investigadores continuaban reuniendo evidencia en la escena del crimen, los agentes y detectives visitaron los hospitales cercanos para hablar con el resto de los sobrevivientes. Usted gritó. La joven que había perdido a su marido en el asalto no había visto mucho porque se escondió debajo del tablero la mayor parte del tiempo. Dijo que el hombre podría haberle disparado en cualquier momento, pero al igual que con la sobreviviente anterior, él se dio la vuelta en lugar de disparar. También le dijo a los investigadores que ella y su esposo por lo general usaban una entrada diferente para ingresar al complejo de la CIA. El agente del FBI, Brad Garrett, se preguntó quién más podría haber sabido esto. De inmediato dirigimos nuestra atención a personas dentro de la CIA, en otras palabras, empleados descontentos, empleados actuales, que podrían haber tenido una relación con estas personas, que podrían haber tomado represalias por cualquier motivo. Hay muchos individuos extraños que han solicitado trabajar para la CIA y han sido rechazados. En el centro de comando del condado de Fairfax, la testigo que mejor había visto al pistolero trabajaba con una dibujante de la policía. Cuadrado. Basados en su descripción, los investigadores creían que el sospechoso era de origen hispano o del Medio Oriente. Ella no había visto muy bien su vehículo, pero recordó que era una camioneta ranchera. Los investigadores expusieron los dibujos al público esperando obtener otras pistas. Una de las primeras cosas que decidimos hacer fue publicar esa tarde, a través de los medios de comunicación, un número de teléfono o una vía por la que los testigos potenciales que habían estado en esa área esa mañana pudieran contactarnos. Y asignamos un número de teléfono especial para ese propósito y lo enviamos a los medios con celeridad. A medida que llegaban las llamadas, los agentes y los detectives hacían esfuerzos para encontrar un motivo claro para el tiroteo. Si podían deducir una razón para las acciones del pistolero, eso les indicaría la posible procedencia del sospechoso. Los agentes buscaron en los antecedentes de las víctimas algún motivo por el cual podrían haber sido atacadas. Una vez que comenzamos a analizar los antecedentes de las personas que fueron asesinadas y las circunstancias de por qué estaban en esa intersección, no me pareció, al menos, a mi parecer, que tal vez hubiera un vínculo entre esas personas, los individuos en particular a los que atacaron y la persona o personas que les dispararon. Apenas ocho horas después del tiroteo, el detective del condado de Fairfax, Jeff Miller, examinó los cartuchos recuperados del pavimento en la escena del crimen. Confirmó que los proyectiles eran de un rifle de asalto AK-47, un arma utilizada en particular por los ejércitos ruso y chino. Tras una inspección más cercana, el detective Miller descubrió una huella digital latente en el casquillo. La parte difícil de toda esta situación es que el casquillo de un cartucho tiene una forma cilíndrica. La huella dactilar giraba cerca de 300 grados alrededor de casi todo el casquillo. Así que lo que tuve que hacer fue fotografiarlo en diferentes pasos. Lo fotografiaría y luego lo giraría unos milímetros, ajustaría la luz para que fuera exactamente igual y lo fotografiaría de nuevo. Después continuaría haciéndolo una y otra vez hasta fotografiar toda la circunferencia de la superficie del casquillo. El proceso que tomó una hora produjo una huella dactilar completa. Fue la primera pista sólida de los investigadores. Los detectives introdujeron la impresión en un sistema que estaba conectado a otras 185 bases de datos en toda Norteamérica. Logramos tomar esa huella dactilar latente y enviarla a todos los sistemas automatizados de huellas dactilares de Norteamérica y les pedimos que revisaran sus bases de datos para determinar si la huella dactilar estaba archivada o registrada en cualquiera de sus sistemas. Por desgracia, la extensa búsqueda no produjo coincidencia alguna. Sí, voy a imprimir. O bien el sospechoso no tenía antecedentes o no había cometido ningún delito en América del Norte. A la mañana siguiente, la policía buscó testigos entre los transeúntes del área en la ruta 123 que pudieran haber visto algo inusual la mañana del ataque. Entregaron volantes con un boceto del sospechoso a 3.000 automovilistas. La intensa atención mediática generó avistamientos en todo el país. Ninguno dio resultados, pero los informes se introdujeron en la ya creciente base de datos del centro de comando. Durante la noche, las patrullas en las carreteras alrededor del norte de Virginia y en el área de Washington, D.C. se mantuvieron en alerta máxima. Esa noche, un patrullero del estado de Virginia detuvo un vehículo que se ajustaba a la descripción del auto del sospechoso. El oficial pidió refuerzos y luego se acercó al vehículo. no tenía idea de si se trataba del asesino o si el hombre llevaba un AK-47. Señor, permanezca sentándose. El 26 de enero de 1993, 36 horas después de que un pistolero solitario abriera fuego con un AK-47 frente a la sede de la CIA, matando a dos personas e hiriendo a tres más, patrulleros del estado de Virginia detuvieron un vehículo que se ajustaba a la descripción del auto del sospechoso. El asesino había sido descrito vagamente por tener una tez olivácea, complexión media y cabello oscuro. Aunque el hombre detenido por los oficiales también se ajustaba a esa descripción, una verificación de huellas dactilares confirmó que no era el fugitivo. Para el momento, docenas de miembros de la CIA, la ATF y el FBI se habían unido al equipo de Fred Fyfe, detective del condado de Fairfax, en busca del asesino. ¿Lo ven? Esto podría servirnos. Iban a requerirse horas extras de trabajo para diferentes áreas. Se incorporaron agentes para apoyarnos. El FBI fue muy generoso. Nos proporcionaron no solo los equipos, las computadoras y demás, sino también su personal administrativo para mantener el sistema de gestión de la información que habíamos diseñado para lograr procesar todas las pistas a medida que ingresaban. A la gente especial del FBI, Brad Garrett, le preocupaba que a pesar de haber obtenido una huella dactilar de un casquillo en la escena del crimen, los investigadores aún no podían identificar al autor o su motivación. Todo lo que sabían con seguridad era que el hombre armado usaba una AK-47. Así que tomé una decisión, les dije, reconsideremos y busquemos todos los AK-47 comprados en el último año. Y la razón por la que lo hicimos es que, en general, las personas que cometen este tipo de actos compran sus armas un poco antes, las adquieren un poco tiempo antes de cometer el acto. En los días siguientes, agentes de la ATF visitaron las armerías en el área de Virginia y Maryland a las afueras de Washington, D.C., ya que la compra o posesión de armas de fuego está prohibida dentro de los límites de la ciudad. Descubrieron que se compraron mil AK-47 en el norte de Virginia en el año anterior. Y otros 600 se habían comprado en Maryland. Aquí tiene. Los agentes reunieron los registros de cada compra e ingresaron los nombres de los nuevos propietarios de armas en la gran base de datos del centro de comando. En los campos de tiro ubicados a menos de 200 kilómetros de la sede de la CIA, los agentes también interrogaron a propietarios de armas. Estamos investigando el tiroteo cerca de la sede de la CIA. Les preguntaron si recordaban a alguien en el último año que coincidiera con la descripción del sospechoso y que hubiera practicado con un AK-47. ¿Reconoce a este hombre? No, señor. No recordaban a nadie. Quiere que se ajuste a este rostro. Para el primero de febrero, una semana después del tiroteo, los investigadores esperaban que su creciente base de datos con descripciones de testigos y compras de armas pudiera mostrarles un nexo común entre los miles de nombres e informes policiales ingresados hasta el momento. Los agentes y detectives establecieron parámetros para que la base de datos cruzara las características físicas del sospechoso con personas que compraron una AK-47 hacía poco y que tuvieran una dirección local. la computadora mostró un nombre Mir Aymal Kansi de 28 años. Había comprado una AK-47 tres días antes del tiroteo. Era un inmigrante pakistaní que vivía en Herdon, Virginia y fue reportado como desaparecido tres días después del tiroteo por su compañero de cuarto. Sí, sí, excelente. Los investigadores de inmediato enviaron a un equipo de agentes para localizar a Mir Aymal Kansi. Está bien, no haré. Kansi no estaba en su casa, pero el compañero de cuarto que lo reportó como desaparecido trabajaba en el aeropuerto internacional de Dules. El compañero de cuarto de Kansi, también inmigrante pakistaní, era empleado de una compañía de seguridad para operar un magnetómetro que revisaba a los pasajeros en busca de armas. Gente Johnson, FBI, necesito interrogarlo. De acuerdo, pueden reunirse en esta área de seguridad. Acompáñame. Sí, señor. De acuerdo. Por aquí. De acuerdo. Le dijo al FBI que no había visto a Kansi en varios días. Sí, voy a interrogarlo cuanto antes. No, señor. Dijo que no podía hablar mucho tiempo porque estaba de servicio, pero que se reuniría con agentes más tarde en su apartamento en Herdon, Virginia para responder a todas sus preguntas. De acuerdo, señor. El compañero de cuarto agregó que debía volar de regreso a Pakistán esa misma semana, pero que hasta entonces cooperaría con las autoridades. Cuando los investigadores fueron a interrogar de nuevo al compañero de cuarto, él ya no estaba allí. pronto descubrieron que el compañero de cuarto había cambiado sus planes de viaje. Muchos de los planes y compromisos que mencionó a la gente del FBI y al detective ese domingo comenzó a cambiarlos. Dio aviso en su apartamento de que se iría el martes en lugar del jueves. cambió su vuelo a Pakistán para el martes. Era la primera oportunidad que tenía para salir del país. Empezó a revelarse toda esa información. Canceló los servicios públicos de su apartamento. En otras palabras, se estaba preparando para salir de los Estados Unidos a toda prisa. con menos de 24 horas hasta que saliera el vuelo del compañero de cuarto, los agentes mantuvieron una vigilancia constante esperando capturar al compañero de cuarto o a Cancel en casa. ¿Qué ocurre? Su perseverancia dio frutos. Encontraron al compañero de cuarto solo en casa. Había pocos artículos en el apartamento. ¿Va a decirme lo que pasó ayer? ¿Le importa si reviso el dormitorio? No, no hay problema. Parecía que Cancel y el compañero de cuarto no planeaban regresar. El hombre no sabía dónde estaba Cancel en el momento, pero permitió que los investigadores revisaran lo que quedaba del apartamento casi vacío. En una maleta que estaba en la habitación, los agentes encontraron unas pistolas automáticas Beretta y Makaraf, municiones para un AK-47 y un chaleco antibalas. Unos 10, unos 10 años. No sé nada de eso. ¿Nos había visto antes? No, sí. El compañero de cuarto negó cualquier conocimiento de las armas y afirmó que la maleta pertenecía a Cancel. Eva, de lo que él trae, no lo vigilo. Los investigadores siguieron inspeccionando el apartamento. Yo nunca había visto esas armas. Debajo de un sofá envuelta en plástico encontraron otra arma. Ni siquiera conversamos. Él solo paga alquiler. Era un AK-47, el mismo tipo de arma usada para matar a dos personas y herir a tres frente a la sede de la CIA. No es mía. El compañero de cuarto dijo que no sabía que el arma estaba ahí y agregó que solo había conocido a Cancel unos meses antes cuando éste se mudó allí. El compañero de cuarto nos dijo que el señor Cancel en principio lo contactó a través de otro pakistaní, pues el señor Cancel estaba buscando un lugar para vivir. El compañero de cuarto dijo, bien, puedes vivir conmigo y acordaron una cantidad de dinero para que el señor Cancel pudiera vivir allí. No es mío. Esperaban que el laboratorio forense del FBI confirmara que habían encontrado el arma homicida. Pero por ahora su principal sospechoso Mir Eymal Cancel aún continuaba desaparecido. Para el 8 de febrero de 1993 habían transcurrido dos semanas desde que un solitario pistolero abrió fuego con una K-47 frente a la sede de la CIA en Langley, Virginia, matando a dos empleados de la CIA e hiriendo a otros tres. El FBI, la ATF y la policía del condado de Fairfax creían que Mir Eymal Cancel, un inmigrante pakistaní de 28 años, era su principal sospechoso. En el apartamento de Cancel, en Herdl, Virginia, los investigadores continuaron su búsqueda donde habían encontrado una K-47, el mismo tipo de arma utilizada en el tiroteo de la CIA. Cancel estaba desaparecido y su compañero de cuarto pakistaní, que tenía previsto regresar a Pakistán al día siguiente, no tenía idea de dónde estaba Cancel en ese momento, según el agente especial del FBI, Brad Garrett. El compañero de cuarto nos dijo que en realidad él no pasaba mucho tiempo con el señor Cancel. El compañero de cuarto tenía dos trabajos y el señor Cancel solo uno. En ocasiones iban juntos a la mezquita a orar, pero su interacción entre sí era muy limitada. Estaban en el apartamento muchas veces a diferentes momentos del día cuando el otro se había ido. Esperando apartar las sospechas de los investigadores sobre él, el compañero de cuarto firmó su consentimiento para ayudar en la investigación. En un armario, los investigadores encontraron una chaqueta cazadora color canela, similar a la que los testigos describieron como la usada por el pistolero. El compañero de cuarto les dijo que la chaqueta pertenecía a Cancel. Fuera del apartamento, el compañero de cuarto señaló el vehículo de Cancel estacionado en la acera, una camioneta pequeña. Los oficiales confirmaron que su registro era del sospechoso. En el interior divisaron un mapa abierto en el área de la sede de la CIA en Langley, Virginia. Cerca también vieron un recorte sobre el director de la CIA. Los agentes necesitarían obtener una orden antes de poder realizar una búsqueda más exhaustiva. Si ese era el vehículo usado por el asesino, las descripciones de los testigos del vehículo en el tiroteo habían sido erróneas. Aunque el compañero de cuarto había cooperado con los investigadores, el detective Fred Fyfe del condado de Fairfax no iba a arriesgarse. Sabíamos que el compañero de cuarto del señor Cancy estaba planeando irse de los Estados Unidos, pues había comprado un boleto de avión para un vuelo fuera de los Estados Unidos solo de ida. No planeaba regresar. Fue considerado un testigo material para la investigación, por lo cual fue puesto bajo custodia y retenido debido a su riesgo de abandonar los Estados Unidos. Pakistán. En la sede de la policía los investigadores continuaron interrogando al compañero de cuarto de Cancy. Podía hacer algo violento. Les dijo que Cancy había trabajado como mensajero para un servicio de mensajería local desde agosto de 1992. Seis meses antes, en febrero de 1992, Cancy había recibido asilo político y un permiso de trabajo del servicio de inmigración y naturalización. Yo no sé. Fuimos afortunados en este caso de obtener las huellas del señor Cancy pues él no tenía antecedentes penales en los Estados Unidos. Pero el servicio de inmigración aquí en los Estados Unidos había tomado sus huellas dactilares al momento en que había solicitado asilo aquí por lo cual tenían una tarjeta de huellas dactilares que pudimos obtener de ellos. Se llamó a algunos técnicos del laboratorio para procesar la evidencia forense durante la noche mientras el compañero de cuarto les contaba a los investigadores más sobre Cancy. Dijo que Cancy solía estar callado. Pero cuando veía los reportes noticiosos de la televisión se enfurecía por la forma en que se trataba a los musulmanes durante los conflictos en Bosnia, Irak e Israel. Fue entonces cuando Cancy se decidió a actuar. El compañero de cuarto al fin admitió que el señor Cancy le había dicho que iba a ser algo grande y le pedimos que definiera grande y él dijo pues no estoy seguro pero tal vez fuera un tiroteo de algún tipo y se refirió a ir y hacer algo grande en la CIA, la Casa Blanca o la Embajada de Israel. Hasta que hayamos completado nuestra investigación. Los agentes creían que el compañero de cuarto no estaba conectado con los tiroteos pero no se le permitió salir del país hasta que se completara la investigación. Los técnicos del laboratorio compararon la huella digital extraída del casquillo encontrado en la escena del crimen con la huella digital de Cancy del archivo de inmigración. Ambas coincidieron. Los investigadores también confirmaron que el número de serie del arma recuperada en el apartamento coincidía con el número de serie del AK-47 chino comprado por Cancy tres días antes de los asesinatos de la CIA. Cancy presentó dos formas de identificación en una verificación de antecedentes de la policía del estado de Virginia y la compra se aprobó en minutos. Entonces, los técnicos del laboratorio del FBI compararon las pruebas de balas y casquillos disparados a través del AK-47 de Cancy con las balas y casquillos recogidos en la escena del crimen por el detective Jeff Miller. El experto en armas de fuego pudo corroborar que las balas en la escena del crimen fueron percutadas por el arma que se encontró en el apartamento de Cancy. También pudo examinar los casquillos de las balas del AK-47 que probó en el laboratorio y compararlas con los casquillos de las balas que recogí en la escena del crimen. Pudo concluir que los casquillos en la escena del crimen de hecho fueron percutados por la misma arma. Los técnicos luego examinaron la chaqueta cazadora encontrada en el armario del apartamento de Cancy. Si esta era la misma prenda que los testigos vieron que vestía el pistolero cuando disparó a quemarropa a sus vehículos habría pequeños fragmentos de vidrio incrustados en la tela. Teníamos vidrios de un automóvil alemán, de un automóvil sueco, también de uno estadounidense. Y si había de esos tres tipos de vidrio en su ropa o en sus zapatos entonces sería muy obvio que él se encontraba sino allí al menos cerca del sitio cuando todo sucedió porque tenía todo ese vidrio sobre él. pudieron localizar partículas de vidrio en su ropa que coincidieron con los tipos de vidrio que tenían los vehículos en la escena del crimen. Los investigadores ya tenían pruebas suficientes para acusar a Mireymal Cancy de homicidio capital y heridas intencionadas. El FBI también presentó cargos de vuelo para evitar enjuiciamiento y ofreció una recompensa de 100 mil dólares por información que condujera a la captura de Cancy. Se desplegaron agentes para entrevistar a miembros de la comunidad pakistaní en el área de Washington. Estaban buscando amigos de Cancy conocidos o cualquier persona que hubiera estado en contacto con él. Nos enteramos de que el señor Cancy había ido a un supermercado en Hurdon, Virginia donde la persona encargada del mismo tenía una conexión con una agencia de viajes y supimos a través de este sujeto que el señor Cancy lo había contactado la tarde del día 25 el día del tiroteo y compró un boleto de ida a Pakistán. El gerente dijo que Cancy solo tenía una maleta y que necesitaba un traslado al aeropuerto por lo que él mismo llevó a Cancy. Los agentes confirmaron que Cancy abordó un vuelo a Cueta, Pakistán, una ciudad a casi 130 kilómetros de la frontera con Afganistán. Dos semanas después del tiroteo en la sede de la CIA se puso en marcha una persecución mundial del asesino. La investigación comenzaría a casi a 13.000 kilómetros de distancia de la escena del crimen en la nación musulmana de Pakistán. En febrero de 1993 el pakistaní Mir Eymal Cancy de 28 años era buscado por el FBI por matar a dos empleados de la CIA y herir a tres en la autopista frente a la sede de la CIA en Langley, Virginia. Dos semanas después del tiroteo los agentes se enteraron de que el 25 de enero Cancy había tomado un vuelo de ida a Cueta, Pakistán, una ciudad a casi 130 kilómetros de la frontera con Afganistán. A esas alturas él podía estar en cualquier parte. Encontrar al fugitivo al otro extremo del mundo presentaba problemas abrumadores para el agente especial del FBI Brad Garrett. Una de las dificultades para investigar cualquier caso en el extranjero es que ante todo y para empezar no tienes jurisdicción. Tan solo somos un ciudadano más, un ciudadano estadounidense que viaja a un país extranjero, por lo que la clave para atrapar a cualquier fugitivo es desarrollar información de inteligencia y lo hacemos como es natural a través de informantes. El FBI acudió al agente especial de supervisión de la DEA Gregory Lee en busca de ayuda. Dado que Pakistán había sido un país distribuidor muy importante de heroína y hachís, la DEA ya había establecido muchos contactos e informantes confiables durante los 10 años anteriores. Para el momento de la investigación, el agente Lee era el agente residente a cargo de la oficina de la DEA en Karachi, Pakistán. El ambiente de trabajo allí es totalmente opuesto al que un agente del FBI estaría acostumbrado a trabajar dentro de los Estados Unidos. Es como si literalmente nos cayéramos de un árbol cayendo en un lugar que nos es extraño en todos los aspectos, incluyendo el idioma, la infraestructura, cómo moverse, con quién hablar. Podíamos brindarle protección, armas, cualquier cosa que él necesitara para ayudarlo a realizar su investigación. En un país de 135 millones de personas que era inestable a nivel político y con una corrupción rampante entre sus funcionarios, el FBI necesitaría toda la ayuda que pudiera obtener. El agente Garrett también se percató de que Kansi tendría muchos simpatizantes que podrían ocultarlo en Pakistán o incluso en el vecino Afganistán. Él sería respetado en Afganistán, de hecho, fue respetado en Pakistán. La CIA en particular y el gobierno de los Estados Unidos en general no son muy apreciados en ninguno de esos países. Y como resultado, las personas no quisieron darnos información sobre él porque consideraron que lo que hizo fue, en palabras de algunos, heroico. En marzo de 1993, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró el presunto ataque de Kansi a los empleados de la CIA como un acto de terrorismo y elevó a dos millones de dólares la recompensa por información que llevara a su captura. Con las bases del trabajo establecidas, el agente Garrett abordó un vuelo de 21 horas a Karachi, Pakistán. Cuando aterrizó, los agentes de la DEA ya habían hecho arreglos para que se reuniera con su primer contacto. Los agentes distribuyeron panfletos y cuadernillos con la foto de Kansi publicando la recompensa de dos millones de dólares en inglés, árabe y punyabi. Distribuyan este material a tantas personas como sea posible. La recompensa generó pistas desde lugares tan lejanos como Tailandia y Londres. Pero los informantes en Pakistán afirmaron que Kansi se escondía entre pequeños poblados y tribus fronterizas en Afganistán. La familia de Kansi era originaria de Afganistán. Sus raíces familiares remontan a Afganistán. Había que tomar en cuenta que Cueta, la ciudad natal de Kansi en Pakistán, está a unos 130 kilómetros de Afganistán. Por lo que el vínculo natural que había entre Kansi, Cueta, su herencia familiar y Afganistán tuvo sentido. Los agentes viajaron a la casa de la familia numerosa de Kansi en Cueta y entrevistaron a sus hermanos que eran acaudalados propietarios de tierras. Ellos confirmaron que él los había visitado en enero, unos días después del tiroteo en Virginia. Kansi llegó sin avisar llevando solo una maleta pequeña. Eso fue inusual considerando la duración del viaje desde los Estados Unidos. Sí, gracias. Los hermanos también pensaron que era extraño que Kansi no llevara puesto un abrigo ya que el invierno en Pakistán entonces era muy frío. Kansi solo se quedó unos días y luego se fue tan rápido como había llegado. Él no les dijo a dónde iba y no habían sabido nada de él desde entonces. Unas semanas más tarde, los hermanos se enteraron de que su hermano Eimal era buscado por terrorista al ver unos reportajes de CNN. Los agentes creían que era probable que Kansi hubiera desaparecido cerca de la frontera con Afganistán. Sabíamos que sería más seguro para él estar en Afganistán porque en general Afganistán y en particular en ese entonces en esencia está conformado por un grupo de tribus que controlan diferentes partes del país. En ese momento en particular no había un gobierno central que tuviera el control de Afganistán. Entonces, incluso a quién irías a pedir permiso para entrar a ese país? La investigación había llegado a un callejón sin salida. Los agentes regresaron de Pakistán sin el fugitivo. El rastro de Kansi se enfrió durante los siguientes tres años por lo que el Departamento de Estado aumentó la recompensa por información que llevara a su captura a tres millones y medio de dólares. Mientras el agente Garrett esperaba en Washington el dinero de la recompensa para enviárselo a un informante confiable, pasó tiempo con los expertos en huellas dactilares del FBI. Dado que había pasado tanto tiempo, necesitaba poder reconocer a Kansi a través de sus huellas dactilares para asegurarse de que tenía al hombre adecuado si lo arrestaban en un lugar remoto. El agente estudió las crestas y estrías únicas de cada una de las diez huellas dactilares de Kansi que la Oficina de Inmigración le había suministrado años antes. También se le adiestró en cómo tomar las huellas digitales de un sospechoso en condiciones externas. Este era un caso que de verdad se tomó una gran parte de mi vida para trabajarlo. Y además, supongo, supongo que uno de mis temores pudo ser que nunca lo atraparíamos y eso era, podía ser algo muy plausible. En abril de 1997, después de cuatro años de búsqueda, un agente del FBI en el consulado de los Estados Unidos en Karachi, Pakistán, recibió una llamada de una de sus fuentes más confiables. Sí, de acuerdo. El hombre afirmó que tenía información sobre el paradero de Kansi, pero el informante no quiso decir más por teléfono. Muy bien. Le dijo a la gente que esperara en un lugar público y que un segundo hombre lo contactaría por teléfono celular en una hora. Las concurridas calles de Karachi proporcionarían un buen camuflaje. Si personas no confiables vieran al informante hablando con un agente estadounidense, de seguro lo matarían. Según lo indicado, el agente esperó en la calle por la llamada. El agente esperaba que su contacto tuviera información confiable que al fin llevara al FBI a Kansi. El informante afirmó que no solo sabía dónde estaba Kansi, sino que podía tener al fugitivo en un hotel específico a un momento determinado para permitir su arresto. El informante representaba a un grupo de los protectores de Kansi que decidieron que el dinero de la recompensa era mucho como para dejarlo pasar. Los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos estaban involucrados. La Casa Blanca aprobó un plan de arresto secreto. Entonces, el secretario de Estado obtuvo el permiso del líder pakistaní para que los agentes de los Estados Unidos llevaran a cabo la operación. Pakistán es muy sensible a su imagen. Son personas muy orgullosas. No les gusta la idea de que un pakistaní sea señalado como un terrorista internacional. Alguien que viajase a Washington al otro lado del mundo con el propósito de asesinar a empleados de la CIA. Para ellos es una gran vergüenza. Bienvenidos, caballeros. Los agentes llegaron a Pakistán con un equipo de operaciones especiales del Centro de Capacitación del FBI en Cuántico, Virginia. Tendrían que sacar a Kansi de una habitación de hotel en una remota ciudad desértica en el centro norte de Pakistán donde su informante prometió que estaría. A cada miembro se le asignaría una tarea basados en un informe de vigilancia sobre el diseño del hotel. Los agentes ocuparon una habitación frente al hotel donde el informante afirmó que Kansi se hospedaría. No tenían forma de confirmar de manera independiente si Kansi estaba allí. Todo lo que tenían era la palabra del informante. El informante le dijo a los investigadores que la habitación de Kansi estaba en un piso superior. Basados en la descripción del informante sobre la distribución interior, los agentes primero tendrían que asegurar el vestíbulo, luego las escaleras antes de entrar en la habitación de Kansi. El informante agregó que el hotel no cerraba la puerta principal y no tenía guardia de seguridad. Señala, muéstranos dónde está. Tomamos esa información y desarrollamos un plan de arresto. Cómo íbamos a entrar en la habitación, quién se encargaría de la seguridad en el pasillo, qué íbamos a hacer una vez que estuviéramos allí, ya que es de suma importancia en escenarios de arrestos que todos sepan con exactitud a dónde ir y lo que se supone deben hacer. Cada uno tenía tareas asignadas. Una vez que aseguraron el vestíbulo y las escaleras, el agente al frente haría salir al fugitivo de su habitación llamándolo para la oración de la mañana. se colocaron sus chalecos y verificaron sus armas. Para ocultar su equipamiento usaron shalwar camisas, ropa tradicional pakistaní sobre su atuendo occidental. El 15 de junio de 1997, la operación para arrestar a Mir e Imal Kansi entró en acción. El equipo llegó a las 4 de la mañana pensando que habría menos personas en la calle a esa hora tan temprana. Pero cuando intentaron entrar al hotel, encontraron la puerta principal cerrada con llave. No pudimos entrar, así que ahí estaban cuatro estadounidenses vestidos con atuendos pakistaníes a las 4 y 5 de la mañana fuera de ese hotel. Sin duda, la ansiedad era mucha sobre todo debido a donde estábamos. Era un sueño surrealista. Para empeorar las cosas, la calle estaba llena de personas que con seguridad notaron que los estadounidenses estaban fuera de lugar. No nos dimos cuenta de que en ese lugar en particular hacía mucho calor en el verano. Así que la gente comenzaba a trabajar a las 3 o 4 de la mañana y la calle estaba llena de gente. Así que es otra cosa que no lo previmos. El informante se había equivocado respecto a la puerta cerrada. Después de cuatro años y medio de perseguir a Kamsi, el FBI había encontrado otro obstáculo. ¡Abra la puerta! El 15 de junio de 1997, un equipo de arresto del FBI vestido con atuendo pakistaní, intentó ingresar a un hotel cerrado en el centro norte de Pakistán, donde creían que el sospechoso terrorista Mir Eymal Kansi estaba oculto. Pero para el agente especial del FBI, Brad Garrett, parecía que su informante había engañado al equipo. Cuando fuimos al hotel, la información inicial era que la puerta estaría abierta y no habría ningún guardia de seguridad. Llegamos ahí y la puerta estaba cerrada y luego, en unos minutos, nos damos cuenta de que sí había un guardia de seguridad. Los agentes sometieron al guardia y se abrieron paso dentro del hotel. El equipo aseguró el vestíbulo y subió rápidamente por las escaleras. Esperaban que el informante hubiera tenido razón sobre el número de la habitación de Kamsi. Si es que el fugitivo en verdad estaba allí. Cuando todos se ubicaron en su lugar, el agente al frente golpeó la puerta y llamó a la oración de la mañana para engañar a quien estuviera dentro de la habitación. Si Kamsi estaba allí, podría estar armado. Los agentes se prepararon para lo peor. La puerta se abrió de pronto y los agentes avanzaron. El hombre opuso resistencia y comenzó a gritar. Tuvo que ser amordazado para que los demás huéspedes en el hotel no se despertaran. Le pregunté luego de que se calmó un poco si le quito la mordaza ¿prometerá no gritar más? Y él dijo sí, así que le quitamos la mordaza. Él no gritó más. Le pregunté su nombre. Me dijo una obscenidad en inglés. No se parecía a su foto. Había engordado. Y me dije no estoy seguro de si este es el hombre correcto. El agente esperaba que la huella digital del hombre coincidiera con las impresiones que Kamsi había suministrado a inmigración seis años antes. Entintó el pulgar del sospechoso y lo comparó con la huella conocida del pulgar de Kamsi. Las huellas coincidieron. Después de más de cuatro años y casi 13.000 kilómetros, el FBI al fin logró poner bajo custodia al sospechoso de terrorismo Mir Eymal Kamsi. Pero su misión no había terminado. No solo tenían que sacar a Kamsi y a sí mismos del hotel de forma segura, sino también a todos de Pakistán. El agente especial de supervisión de la DEA, Gregory Lee, ayudó al FBI con apoyo logístico en Pakistán. Ya teníamos a ese hombre bajo custodia y además estábamos en territorio extranjero, a más de 12.000 kilómetros de casa, en lo que en esencia es zona desértica. Algo como aquí es el Valle de la Muerte y estábamos tratando de llevar a este tipo desde Pakistán hacia los Estados Unidos. que estadounidenses mantuvieran cautivo a un ciudadano pakistaní en su propio país era peligroso. Los agentes llevaron al fugitivo internacional hacia un helicóptero que los esperaba y los transportó a Islamabad, donde el permiso para la extradición se les expidió al día siguiente. La sede del FBI en Washington fue informada con una frase clave. El paquete ya fue entregado. El equipo de detención sacó a Kansi de Pakistán en un avión de la Fuerza Aérea. Para evitar el aterrizaje en un país extranjero, el avión se reabasteció de combustible en el aire para que Kansi no pudiera pedir asilo antes de enfrentarse a la justicia en los Estados Unidos. Durante el vuelo sin escalas de 21 horas, Kansi confesó que había estado en Afganistán durante los casi cuatro años mientras estuvo huyendo. También se responsabilizó por los disparos frente a la sede de la CIA. Como una declaración política contra la CIA y los Estados Unidos, había decidido matar a los empleados antes que entrar en el edificio fuertemente vigilado. Explicó que no disparó a ninguna mujer porque el Islam lo prohíbe. Dijo que después del tiroteo se sorprendió de que todavía estuviera vivo, así que se dirigió a un parque cercano, almorzó y luego compró un boleto de avión a Pakistán. Le pregunté entonces por qué dejaste de disparar porque antes nos dijiste que tenías muchas municiones contigo, esas municiones que encontramos en tu apartamento y me dijo que ya no tenía quienes dispararles. Afirmando que había hecho su declaración libre y voluntariamente, Kansi firmó su confesión. después de llegar a los Estados Unidos, un helicóptero transportó al prisionero a un lugar seguro. Bajo una fuerte vigilancia, los agentes entregaron a Kansi a la policía del condado de Fairfax para enfrentar los cargos de asesinato y asalto. El detective del condado de Fairfax, Jeff Miller, recuerda ese día. Haberlo capturado y traerlo de regreso a los Estados Unidos le mostró al resto del mundo que los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia no permitirán que este tipo de cosas ocurran sin hacer algo al respecto. No importa cuánto se tarden, no importa dónde este tipo de personas se puedan ocultar, los Estados Unidos hará todo lo que esté en su alcance para rastrear a estos individuos y entregarlos a la justicia. Kansi fue declarado culpable de asesinato, tiroteo intencionado y de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. Fue condenado a muerte y su ejecución fue programada para el año 2002. A raíz de los disparos se colocaron recordatorios de las víctimas asesinadas en la carretera 123 donde cayeron bajo las balas del pistolero. La CIA reforzó su seguridad en el complejo Langley y en todas sus oficinas alrededor del mundo. La investigación exitosa resultaría ser una más en la larga línea de sus batallas contra el terrorismo. Gracias por ver el video.